Hola. Empezaremos una nueva semana en Ezaret. Orhan e Ira vivirán sus primeros días en su nuevo hogar. Ira y Orhan no pueden escapar de Afife, Perihan y Neva. Desde aquí llamo a los guionistas. Elimina a Neva de la serie inmediatamente. Aquellos que estén de acuerdo con mis comentarios, denle me gusta a mi video y comenten. En el nuevo episodio, aprenderemos que Siangir no está muerto. Veremos que Siangir está vivo y escondido en un lugar secreto hasta que se recupere. Siangir se disfrazó y recibió tratamiento y ayuda de alguien que lo encontró inconsciente. Pero ahora Siangir se ha recuperado y volverá para revelar los traicioneros planes de Neva. Siangir vendrá a la nueva casa y se reunirá con Orhan y Yabus. No olvides suscribirte y activar las notificaciones de mis nuevos videos. Adiós.